Es uno de los mejores espectáculos que pueden verse en las playas mexicanas de Acapulco. Es la denominada luna de nieve, que como una gran bola naranja, se asomó entre dos montañas la noche de este martes. Aunque es la segunda del año y se espera otra más para el 21 de marzo, esta ha sido considerada la más grande de 2019, porque durante el invierno boreal, la tierra y la luna están más cerca del sol. Los habitantes del sureño estado de guerrero le dedicaron unos minutos para disfrutarla y también para tomar fotografías. A esta superluna se le ha denominado luna de nieve, luego de que algunas tribus norteamericanas caracterizaran con un nombre diferente a cada luna llena del mes. Esta designación dependía de las características del tiempo, teniendo en febrero las nevadas más fuertes dentro del hemisferio norte.